¡Feliz noche! ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es De qué se habla a las 7. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Un saludo para quienes nos ven via streaming y rtvcnoticias.com, también por señal Colombia. Hoy tenemos cuatro temas que hacen parte de la actualidad de nuestro país. Empezamos hablando de los Juegos Olímpicos y todos los detalles de los colombianos en Tokio con nuestro enviado especial, el corresponsal Carlos Julio Guzmán. También hablaremos sobre la vacunación en Colombia, los nuevos rangos de edades y también la llegada de nuevos biológicos. Además hablaremos del drama humanitario que vive Ituango. Y terminamos hablando de uno de los íconos más importantes de la música en nuestro país, el gran Joya Rollo. Así comenzamos. El producto, el baile del siglo con Joya Rollo. Cuarto día de competencias en Tokio y los deportistas colombianos siguen avanzando en las justas. Las pesas, el boxeo y el tenis son algunos de los deportes que hacen o que nos hacen mejor soñar con nuevos triunfos. Así es, Daniela. Y hoy quiero unir a nuestra conversación a Carlos Julio Guzmán. Él es nuestro enviado especial a la Villa Olímpica. Carlos Julio, bienvenido. Y cuéntenos cómo avanza la jornada de Olímpicos en Tokio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Fernando. Buenas noches para Angelita. Buenas noches para ustedes, apreciados con tertulios, que a esta hora están comenzando a enterarse de algunas novedades. ¿De qué se habla hasta ahora en Colombia? En el tema deportivo, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Pero también, José Fernando, Angelita, apreciados amigos, se habla de una amenaza de tifón. Bueno, aquí hemos tenido una lluvia algo intensa en la mañana, la noche anterior. A esta hora ya disminuye la lluvia que cae sobre la ciudad de Tokio. Los deportistas, nuestros atletas, en el tenis, la pareja que ustedes ven, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, ganaron ya el diploma olímpico y enfrentarán en siguiente jornada, cuartos de final, a una pareja de Nueva Zelanda, la que ya han enfrentado y tienen una muy buena referencia de las condiciones de sus próximos rivales. Para acceder a las emisiones, Dios permita, en el camino hacia podio en el tenis, dobles masculinos aquí en Tokio. Se habla también de las pesas, claro, ya vivimos toda la euforia, vivimos toda la jornada exultante con este caballero que se llama Luis Javier Mosquera. Hoy, en la noche, aquí en Tokio, tendremos a Mercedes Pérez, una gigante especialista en la alterofilia, en la tarima. Allí está la frente a la palanqueta para mover hacia arriba esos discos que le permitan consagrarse como medallista olímpica aquí en Tokio. Ella es la candidata para obtener medalla. Por supuesto, los números así lo anticipan, así lo hacen ver. Otra cosa dirá ella cuando esté en la tarima. Ya terminamos la rima con Saskia Van Herber en Prolete, ya terminamos con José Luis Vivas en boxeo, pero tendremos también en Llobergen Martínez el próximo viernes la posibilidad de acceder a siguiente instancia, cuartos de final, en su categoría 51 kilogramos. Se habla también de la natación. José Fernando, Daniela, apreciados amigos, porque esta noche estará la trucha Jorge Mario Murillo en su Prado 200 Techo, en su última competencia aquí en Tokio. Ya hemos intervenido en diversas modalidades deportivas. Hemos tenido el ciclismo en la ruta, hemos tenido igualmente el tiro con alco, hemos participado en judo, en taekwondo, en boxeo, en pesas, y todavía nos queda para mañana, José Fernando, el ciclismo con la prueba contra el logo individual allá, cerca del Monte Fuji, el que no pudimos conocer porque no quiso saludarnos el pasado día sábado. Estará un representante de Colombia que se llama Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez, campeón colombiano y que tenía por derecho propio el cupo asignado para esta competencia, ya lo saben ustedes, por COVID no pudo presentarse aquí en Tokio. De manera pues que Rigoberto Urán, medalla, medalla no, diploma olímpico en la competencia de ruta, será nuestro representante mañana en la competencia que sigue el programa. Sí, en estos Juegos Olímpicos. Pero mire, no, no, muy antipático ese monte, pero nosotros aquí igual muy atentos a todo lo que sucede allá y sobre todo pues al desarrollo de nuestros deportistas colombianos en sus carreras. Mire, Carlos, sabemos que no todos los eventos deportivos pues se desarrollan en el mismo lugar. Tengo entendido que la zona histórica tradicional y la bahía de Tokio son las dos zonas de la capital japonesa pues donde se cumplen los Juegos Olímpicos por estos días. La primera, una región cargada de historia donde reposa todo el poderío nipón y pues la segunda es un ejemplo de la modernidad y del desarrollo tecnológico. Por eso lo voy a invitar a ustedes, a los televidentes y a José a que veamos este informe para conocer más sobre los escenarios deportivos de Tokio 2020. Las instalaciones olímpicas para el 2021 en Tokio están repartidas en dos zonas de la capital nipona. Algunas de ellas se han construido en terreno ganado al mar en la bahía de Tokio, mientras que la llamada zona herencia en el centro reutiliza instalaciones que albergaron en 1964 la anterior cita olímpica, habiendo sido renovadas o reconstruidas. Bueno, Carlos Julio, continuamos con usted. ¿Usted ha podido compartir o estar cerca de la delegación colombiana que está allá en Tokio? Muy poquito, José Fernando, porque obviamente las medidas de seguridad sanitaria son extremas. Habitualmente lo son cuando uno está en una competencia olímpica, la villa está blindada, protegida, por un esquema de seguridad muy difícil de acceder. Claro, uno puede ingresar a la villa, pero en esta oportunidad se nos permite ingresar a lo que se llama la zona internacional para compartir de lejos con los atletas que por ahí se cruzan. No está permitido dentro de esa zona, como antaño se ocurría, las fotografías y los videos. Hay una sala de prensa pequeña colocada a mano izquierda entrando a la villa en donde está la zona de seguridad, el primer filtro de seguridad para atender a los medios internacionales, pero ahí tampoco se puede hacer ninguna grabación, solamente se puede tomar declaración mediante grabación de voz, nada más. Los atletas, como en el caso de nosotros, para nuestros servicios informativos, para la TVC, noticias y demás, hemos tenido que solicitar que los deportistas salgan de la villa. En la zona que está al frente de la villa hay un parqueadero y ahí todos los medios internacionales estamos recibiendo la visita a los deportistas. Es decir, nosotros vamos a la villa a visitarlos y ellos tienen que salir de la villa para visitarnos. Realmente ha sido comprometedor el contacto con los deportistas. En las llamadas zonas mixtas, José y Rita no se permite tampoco el contacto. Le colocan en unas bandejas para colocar ahí las grabadoras o los teléfonos para grabar voz. No está permitido el video también. Así que bajo esas circunstancias nos movemos, pero igual aquí estamos para entregarles a ustedes los detalles. Las posibilidades que tenemos de acceder a los colombianos son mínimas, pero cuando nos las permiten estamos con ellos. No, pues imagínese, Carlos Julio, con usted. Detalles, pero mejor dicho, de lujo. Y a propósito de lo que usted nos está contando sobre estas nuevas medidas, pues yo quiero saber de pronto qué conocimiento tiene usted sobre cómo están asumiendo los deportistas colombianos estas nuevas medidas y esta nueva versión de los olímpicos con tantos cambios a lo tradicional, por supuesto, a raíz de lo del COVID-19. ¿Ha influenciado esto en el ánimo de nuestros deportistas y quizás en general de todos los deportistas? Absolutamente le digo, mi querida Daniela, que no solamente a los colombianos. A los 11.000 atletas reunidos aquí les agobia saber que la gran fiesta de cada cuatro años dispuesta para ellos frente a un público que les aclama, frente a un mundo que les vitorea, no se da. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Hombre, mentalmente se han acomodado las circunstancias para cumplir su tarea. En algunos casos hay deportistas que dicen, hombre, a mí a veces me mortifica un poco el ruido ambiente, el sonido del público, el grito, el aplauso, el pito, lo que sea. Aquí estoy tranquilo, estoy tranquila porque no tengo ningún ruido externo que me saque de concentración. Son maneras de actuar en la vida, ¿verdad? Pero no hay ninguna duda, en el rostro de los deportistas, en sus manifestaciones, se nota la tristeza al no haber podido tener un elemento que es de suyo identificación de los Juegos, la presencia del público. Julio, además, sobre todo creería yo de los que ya han tenido la oportunidad de estar en diferentes Olímpicos. Miren, hagamos un paréntesis para entrar en detalles sobre la inauguración que llamó la atención bastante por las medidas de bioseguridad, también por la discreción del evento y la majestuosidad de los escenarios deportivos donde se llevan a cabo las competencias. Además, por supuesto, del Estadio Nacional, que con más de 50 años es uno de los escenarios orgullos para Japón. Los invito entonces a que conozcamos más sobre estas maravillosas obras de infraestructura. El Estadio Olímpico, sede de la inauguración y clausura para los Juegos Olímpicos, además del atletismo y el fútbol, está construido en el barrio Sinjuku, reemplazando el escenario que había sido habilitado para los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio. Tiene una capacidad de 88 mil espectadores, 45 metros de altura, y fue entregado en diciembre de 2019 por el arquitecto Kengo Kuma, por un costo de 1,450 millones de dólares. Está construido con madera de cedro y madera de las 47 prefecturas de Japón. Como usted lo decía, Carlos Julio, Jenny Arias y Yuvergen Martínez llegaron pegando fuerte en los Juegos Olímpicos. Durante su primera participación, ambos lograron avanzar a la siguiente ronda y aseguraron diploma olímpico. Carlos Julio y televidentes, hoy quiero, en De qué se habla a las 7, rendirle un homenaje precisamente al nacido en Chigorodó, Antioquia, en nuestra sección Mi Tierra Deportiva Tokio. Los invito a que vean. Juegos Olímpico, Antioquia, 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 Antioquia. hacia el fondo, porque decían el barrio Las Tablitas, en ese tiempo era Tablita. Los primeros años de Llubergen Martínez transcurrieron en varios municipios de Urabá. Nos fuimos por allá para Arboletes, inició su carrera fue ahí en Arboletes. Él estudió conmigo, un día el pelado me dice, ¿Para dónde vas? Y me dice, vámonos, si quieres vámonos a entrenar. El pelado se va a entrenar con nosotros y le gustó. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, cuando el pelado le había que esparrear. El pelado de una vez, oiga, ¿cómo así? El pelado tiene potencial, mano. Y de ahí empezó la historia de Pido Llubergen. Y sería en Chigorodo donde su carrera deportiva alcanzó un mayor desarrollo. Y ya nos quedamos aquí en Chigorodo y ya le empezó su carrera con el blanco, pues ya fue pues como formándose más. Llubergen me apareció a mí en un torneo de bolseo que venía de Arboletes. Yo desde que vi al muchacho, pues yo sabía que tenía condiciones y él tenía ganas. Tenía muchas ganas de salir adelante. Y a mí me tocaba irlo a recoger allá a un taller de cicla que era donde le daban la mano al hombre y le daban la oportunidad que le daban el campo para que viniera al entrenamiento. Todo lleno de grasa del taller y así venía. Yo le dije a él, Chigorodo, tengo un tallerito de bicicleta, vamos para que trabajemos, para ver cómo le va. Y me dijo, ah, bueno, hágale. Y él se vino a caminar conmigo. Se vino a traer conmigo, pero Berraco se me volaba. Se me volaba en el instante. Entonces, esos dos de la tarde, Berraco, me volaba. Yo dije, Chigor por ningún lado. Cuando a ratos llegaba con los guantes de bolseo, ¿qué iba a hacer? Yo me embalaba en el taller. Embalaba ahí. Y bueno, ¿dónde estaba? Estaba entrenando. Gracias a Dios, en el 2011 yo vengo y lo llevo a un campeonato departamental que se hizo en Carepa. Y ya Chigorodo era mayor. Lo llevo, queda campeón departamental. Y de ahí el pelado, cuando quedó campeón, le prestaron más atención. Y el pelado, el rendimiento se vio, ya resaltaba más, ya esparriaba ya con pelados de más nivel, porque los demás ya le era más superior. Con la llegada de los triunfos, comenzó a llegar el apoyo para potencializar su boxeo. Señor Abelardo Parra, que es el entrenador de la selección Antioquia, lo apoyó, lo llevó, lo concentró. Dos meses y por ahí fuimos a un campeonato nacional a Bogotá. Y gracias a Dios, el hombre quedó campeón. Él es muy resistente en su combate. Él, ante mi hermano, va subiendo. Yo a él lo catalogo como un fenómeno. ¿Por qué? Porque cuando un boxeo pasa del segundo asalto para allá, es cuando se siente todo el desgaste que ha hecho durante la preparación y durante los golpes que ha recibido. Juber parece que no sintiera, sino que se le diera una inyección anímica y fortalecimiento que ese va es para arriba. Ahora, Juber cuenta con la experiencia necesaria para subirse al ring del profesionalismo. Porque él no es pegador, él es boxeador. En el boxeo se llama boxeador. Ese boxeador que pica, que sale, que entra, que se lleva los golpes, que pasa golpes, que mueve la cintura. Ese es un boxeador. Yo pienso que ese tipo cuando se vaya a pelear profesional, va a ser un caballo. Bueno, Carlos Julio, sigamos entrando en materia. Ya tuvimos una medalla con Luis Javier Mosquera, pero yo quiero que hablemos de nuevos triunfos, de nuevas posibilidades. ¿Cuáles son esas disciplinas en las que quizás podríamos ganar o los deportistas colombianos podrían ganar otra nueva medalla? Bueno, primero quiero contarles lo siguiente antes de hablarles de las posibilidades de medallas inmediatamente para Colombia. No está lejano el día en que Jubergen Martínez anuncie, si no lo hace acá en Tokio, que dará el salto al profesionalismo. Hace cinco años, después de Río de Janeiro, se lo insinuaron, pero él dijo, me quedo para la próxima Olimpíada y lo ha cumplido. Primer punto. Segundo punto. En la fortaleza, levantando la palanqueta, levantando los discos, Mercedes Pérez puede obtener esta noche nueva medalla para Colombia. No podemos, por supuesto, dejar de lado en el horizonte de los medallas para nuestro país la figura de nuestra reina, Marianita Pajón. También es candidata para obtener y ella quiere lograr la tripleta. Sería algo inédito e histórico en el mundo del ciclismo, en el mundo olímpico, que un atleta consecutivamente gane oro en Londres, gane oro en Río y también lo consiga aquí en Tokio. Esperamos también posibilidades de medalla con el dueto colombiano Fará y Cabal en el tenis, en las competencias de dobles masculinos. Y bueno, seguiremos confiando de pronto en alguna dama. Ingrid Valencia, ¿por qué no? Con sus golpes, con sus puños. ¿Por qué no también Jan y Arias? Y falta también Rodallega, el otro chico, Santiago, le llama a él, el otro chico del levantamiento de pesas en donde también hay expectativas en Londres. Eso por ahora en el horizonte de que se habla a esta hora en torno al futuro de los protestos colombianos aquí en Tokio, José Fernando y Daniela. Mire, Carlos Julio, con este informe, por ejemplo, de Jubergen, en serio, lo que le muestra a uno es la cantidad de cosas que hay detrás de un deportista olímpico, la cantidad de dedicación, de luchas, de ganas y de disciplina que tienen que tener para poder llegar a donde están. Yo quiero un favor, Carlos Julio, si eres tan amable, estoy intentando leer eso que dice ahí atrás, pero es que desde acá no lo alcanzo a leer. ¿Me puedes hacer el favor? Permítame, yo me voy a dar vuelta para leerlo y con mucho gusto, claro que sí. ¿Será esto de acá? Sí, claro, perfecto, sí, sí, sí. Ah, aquí dice, hola, José Fernando, buenos días, ¿cómo te encuentras? Y aquí abajo aparece una indicación, Danielita, te ves muy bien en ese set. ¿Algo más les decimos? No, 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 porque lo que veo es que llevaron, o sea, conocen perfectamente de qué se habla de la 7 en Japón y estoy muy orgulloso de eso. No hay ninguna duda que aquí hemos tenido la generosidad de los funcionarios y de la gente de Tokio, muy gentil, de verdad, muy gentil para atendernos a los que hemos venido a cumplir con nuestra tarea profesional. Mire, por otro lado, Carlos Julio, ya también iniciaron los eventos en la disciplina, por ejemplo, de la natación y una de las joyas de la corona para las piscinas olímpicas es Katie Ledecky, la medallista de Río 2016 que espera, por supuesto, sumar varios títulos y aumentar el historial que ya la convierte en la leyenda dentro de las damas en la natación. No la ha tenido fácil, por supuesto, con la emergente Ariane Titmus, pero por supuesto que la lucha sigue en las piscinas de Tokio y vamos a ver de qué se trata. Katie Ledecky es una nadadora norteamericana llena de marcas y medallas. Es poseedora de varios récords mundiales en los 400, 800 y los 1,500 metros libre, además de ser múltiple campeona olímpica en Londres 2012 y Río 2016. En el Campeonato Mundial de Natación de 2015 en Kazán, Rusia, ganó cinco medallas doradas, logrando ser la primera nadadora en toda la historia en obtener preseas doradas en los 200, 400, 800, 1,500 y 4x200 libre en un mismo evento mundial. Ha roto seis veces el récord mundial de los 1,500 metros libres, prueba que debutará en el programa olímpico en la rama femenina en Tokio 2020. Será sin duda una de las reinas de la pileta olímpica en este año, sumando aún más gloria y medallas a su palmarés, dentro del cual aparecen 14 marcas mundiales, cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos, además de 14 títulos mundiales. No, sin duda algunas son increíbles estas mujeres y es que además la natación es una de las disciplinas que más llama la atención del mundo por estos días. Acá les explicamos entonces algunos de los movimientos fundamentales para la práctica y la correcta práctica de este deporte. En la natación, el dominio de la entrada al agua, la patada del delfín y el giro pueden reducir décimas de segundo en el reloj. Existen dos técnicas de salida, la salida de agarre o gravestar, en la que ambos pies son colocados en la parte delantera de la plataforma y el peso del cuerpo se balancea hacia adelante. La salida de atletismo, track star, que genera un mayor impulso horizontal. En ella, el nadador coloca las manos y un pie en el borde de la plataforma. El peso del cuerpo descansa sobre la pierna de atrás. Al momento de la señal de salida, el nadador balancea su cuerpo hacia adelante, los brazos se mueven hacia las orejas y las piernas lo impulsan fuera de la plataforma. Alinear el cuerpo para entrar al agua disminuye la resistencia y evita una inmersión demasiado profunda. Luego de la entrada y al realizar el giro de vuelta, los nadadores pueden permanecer bajo el agua por no más de 15 metros y solo es permitido el movimiento de patada de delfín. El nadador mantiene una posición hidrodinámica hasta que pierde la velocidad y empieza a nadar. Iniciar las brazadas demasiado pronto o demasiado tarde podría hacerle perder energía valiosa o romper su ritmo de competencia. Para ejecutar un buen giro al acercarse a la pared, es necesario usar marcadores de la piscina como guía y elegir el momento adecuado para dar vueltas sin disminuir la velocidad. Los brazos deben estar estirados y las manos firmes para no perder el impulso ni reducir la eficiencia del empuje. Buenísima esta explicación que realmente nos mete a lo que es la competencia de la natación, que uno simplemente piensa que es nadar y listo. Hay una cantidad de indicaciones que hay que tener en cuenta. Carlos Julio, ¿qué les espera hoy a los colombianos en la jornada de los olímpicos? Por ejemplo, hablando de la natación, a Jorge Mario Murillo, un atleta que en los 200 pechos va a estar en competencia en este día. Solamente dos atletas en la natación clasificaron por Colombia en esta Olimpíada. Una, Isabela Arcila del Valle del Cauca. Otro, la trucha, Jorge Mario Murillo. Ellos por sus marcas estaban en competencias de clase de categoría B. Pero aquí estaba Jorge Mario, en sus 200 pechos es el hombre más importante para Colombia, después de aquel recordadísimo nombre de Omar Pinzón. Así que a la trucha estaremos observándole esta noche en su competencia después de las 7 de la noche hora local. Y tendremos también, por supuesto, ya lo he dicho, las pesas, en el Fórum Internacional, un escenario lindísimo, José Fernando, lindísimo, en la zona de dinero. Es la zona en donde están grandes empresas y ahí estaremos para acompañar a Mercedes Pérez, que tiene la gran posibilidad, vuelvo y digo hoy, de convertirse en medallista olímpica para Colombia. Es un atleta esforzadísimo. Ha venido paso a paso adelantando, adelantando, adelantando para cumplir con un sueño olímpico. Pero ustedes hablaban de esas historias de Yuvergen y demás. Ayer, en la conferencia de prensa que nos ofreció, hacía 24 horas, Luis Javier Mosquera lloró, contando que hace un mes prácticamente estaba tirando la toalla y renunciando a seguir en competencia de la alcalofilia a raíz de las situaciones vividas. Su padre falleció también hace un tiempo, de manera que son esos elementos que muchas veces, fuera del escenario deportivo del atleta, no conocemos, pero que indudablemente, para ellos, son motivo de inspiración, motivo de grandeza en su interior. Eso es lo que les contamos, apreciados amigos, sobre lo que hoy, de lo que hoy se habla aquí en Tokio. Les comento, José Fernando, ha cesado la lluvia ya, Danielita, ya no llueve, está saliendo un poquito el sol, la sensación térmica en este momento es de 16 grados Celsius. Hemos llegado a 36, le quiero contar. Sí, ese es otro de los problemas que han tenido y del cual vamos a estar hablando después, Carlos Julio, porque sabemos que usted ya se tiene que ir, además el día para usted apenas empieza, ¿no? Si no estoy mal, son como las 7 de la mañana allá en Tokio, así que lo dejamos libre para que arranque a hacer todo este cubrimiento. Y, por supuesto, esperamos tenerlo mañana y estos otros días acá. Muchísimas gracias por toda esta información de lujo sobre los Olímpicos Tokio 2020. Un gusto haberlo tenido con nosotros. El gusto es mío. El agradecido soy yo con los contacturios. Nos encontramos, por supuesto, mañana. Arigato. Arigato, vaya practicando, José Fernando. Arigato. Sí, era lo único que diré. Sí, no sabemos nada más. Bueno, y ahora hablamos del café porque en la última semana el café colombiano vivió una racha histórica de buenos precios, pues la cotización interna tocó un máximo de 1.790.000 pesos por la carga de 125 kilogramos. Y también registró cifras récord desde el pasado viernes 16 de julio, cuando el grano superó el valor de 1.513.000 pesos y siguió y continuó al alza. El incremento en el pago del bulto de café se explica por la confluencia de dos factores externos. Uno, la mala cosecha en Brasil, que ha afectado, por supuesto, la oferta internacional del grano y, por ende, su precio en la bolsa de Nueva York. Una tasa de cambio que, por supuesto, ha venido subiendo. Hoy se registró el dólar más caro de este año en nuestro país, de manera, digamos que importante, en los últimos dos meses. Entonces, durante lo corrido del año, el dólar viene en una carrera casi que ascendente, con algunos altibajos, por supuesto. Una buena racha para el café colombiano. Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, nos explica esta nueva realidad que vive el sector cafetero en Colombia. Hay que ser claros en esto también. Así como los precios han subido, los precios van a volver a bajar. Tenemos que aprovechar este momento para, como usted dice, ahorrar. El mejor ahorro que podemos hacer es la inversión en nuestras fincas. Hay que fertilizar, hay que tener las plantaciones jóvenes, hay que hacer todas las labores de la finca. Y si se puede, pues salir de las deudas y tener unos ahorros listos para cuando vengan precios que no sean tan favorables, que esperemos se demore un poco. Y nos vamos a conectar con el Quindío. Para hablar de este tema, se conecta con nosotros José Roberto Suescum, caficultor. Gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las siete, don Roberto? Buenas noches. Bueno, pues nosotros los caficultores, pues tenemos muchas expectativas y a la vez lamentamos mucho lo sucedido en Brasil con la sequía y con las heladas. Pues nosotros en estos últimos 15 años hemos cargado con muchas pérdidas porque los costos de producción en algunos momentos han estado por encima de los precios de venta. Ojalá este precio continúe para de esta manera cambiar la infraestructura agrícola que tenemos, los beneficiaderos, las máquinas de secado, podamos renovar los cafeteros, salir de deudas y realmente hacer un buen manejo de los cafetarios. Sí, José Roberto, mire, pues ante el alza que se está presentando y ante esta, digamos, racha positiva para el café colombiano, ¿cómo están manejando el tema de la producción? Bueno, en este momento, en esta zona centro del país, lo que es Caldas, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle, hemos sido muy afectados por la parte del invierno. O sea que para ahora, para fin de año, no esperamos una cosecha muy voluminosa, pero los precios realmente nos van a ayudar. En el momento no hemos aprovechado los precios porque todavía no tenemos producción de café, pero paralelamente se nos están incrementando los costos de producción. Los fertilizantes ya han subido un 53%, los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas, es decir, todos estos productos están subiendo sumamente por encima de lo normal. Sí, don José Roberto, ¿cuánto creen de pronto que pueda durar estos precios del mercado del café, estos precios altos? ¿Cuánto han estimado ustedes? Pues todo depende de la cuantificación de los daños que haya ocasionado las heladas en Brasil y de la oferta y la demanda. Pero esto normalmente son año y medio, dos años de buenos precios, luego la producción se vuelve a equilibrar y vuelven y caen otra de los precios. Ojalá la federación a través del fondo de estabilización de precios se logre robustecer un poquito para cuando los precios vuelvan a caer. Tenemos entonces un breve panorama de cómo están viviendo los caficultores esta racha del café en Colombia. José Roberto Suescu, un caficultor, muchísimas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Recuerden que los queremos leer, escríbanos, hablemos de Numeral, hablemos de nuestras redes sociales. Pausa, volvemos. Gracias a ustedes. Así es, José Fernando. Y los expertos consideran que este comportamiento no va a tener reversa y que parece que la gente no se va a animar a vacunarse, a recibir su biológico. A pesar de esto, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, ya se han aplicado en el país más de 25 millones de vacunas. Bueno, y para hablar de este tema se conecta con nosotros Luis Alexander Moscoso, Viceministro de Salud. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7, Viceministro? Y quiero comenzar preguntándole, para que la gente lo tenga claro, ¿en qué etapa del plan de vacunación nos encontramos y cuáles son los rangos de edades para poder ser vacunados? Listo, buenas tardes a ustedes, a toda su amable audiencia. En este momento estamos en la etapa 5 del plan nacional de vacunación, es la última etapa, hace parte de la segunda fase del plan de vacunación. En este momento tenemos apertura en municipios mayores de 100 mil habitantes, esto significa capitales y municipios grandes, tenemos apertura de 30 y más años, y en municipios menores de 100 mil habitantes tenemos apertura de 18 o más años. En cada uno de estos municipios el único requisito que requieren es presentarse con su documento de identidad. Sí, Viceministro, con la llegada del nuevo lote de vacunas donadas por Estados Unidos, ¿cuánto nos faltaría para acercarnos a la inmunidad de rebaño en cifras? Vamos avanzando en el plan de vacunación, estas 3 millones y medio de vacunas, 2 millones irán a ciudades capitales, 700 mil a municipios, el resto queda con una reserva para segunda dosis, esperando las confirmaciones de septiembre de la farmacéutica moderna del convenio bilateral. Estas vacunas nos ayudarán a ir progresivamente aumentando los límites de edad, esperamos las coberturas de 30 hacia arriba y una vez alcancemos las coberturas que tenemos establecidas, daremos apertura a otros grupos de edad. La inmunidad lamentablemente no se alcanza si la mayoría de colombianos puede acceder a esta vacuna y se está ofreciendo, pero hay personas que no están yendo a los centros de vacunación. Por eso quiero preguntarle, Viceministro, ¿qué plan estratégico está teniendo el ministerio para convencer a aquellas personas que no quieren vacunarse? Seguimos con el tema del mensaje comunicacional, yo creo que la protección mayor o el beneficio mayor que deben tener las personas es la protección de la vida, paralelamente reforzamos, vamos dando apertura a los demás grupos y estamos evaluando también herramientas y estrategias de estímulos o de medidas que se requieran tomar en los momentos indicados, pero en este momento estamos en un tema de convencimiento, decirle a los colombianos la importancia, en este momento tenemos un antecedente adicional, es que se encontró la primer caso de la cepa Delta en Colombia, es una cepa mucho más transmisora, de mucho más riesgo, entonces la invitación es las personas hay que vacunarse, tenemos 3 millones de personas mayores de 50 años y con comorbilidades que no se han vacunado. Sí, pues Viceministro, justamente no lo podemos dejar ir sin preguntarle sobre esta nueva variante Delta, ¿qué nos puede decir de los niveles de contagio y por supuesto profundizar en el tema de los riesgos que implica su llegada al país? En el país el linaje original del coronavirus contagiaba a 2,5 personas, una persona positiva, con los nuevos linajes esto podría, una persona positiva podría contagiar 4 o 5, con esta variable se estima que puede contagiar hasta 8 personas, o sea es mucho más transmisora, se volvió mucho más eficiente para transmitir con cargas virales muy pequeñas, puede generar un contagio en todos los grupos de edad, incluyendo los jóvenes y demás. Así va entonces la vacunación en Colombia, agradecemos a Luis Alexander Moscoso, Viceministro de Salud, por acompañarnos en De Que Se Habla a las 7. En esta maravilla ya hemos hablado de este tema del espacio, bastante en De Que Se Habla a las 7, es que un día como hoy, pero del 2005, el transbordador espacial Discovery fue lanzado en el primer vuelo, desde que el primero de febrero de 2003 explotó en el aire el Columbia y murieron sus 7 astronautas. La tripulación del Discovery cumplió la misión de 12 días en la que se probaron las modificaciones realizadas en este sistema de transporte espacial para mejorar por supuesto su seguridad. La nave llegó a la Estación Espacial Internacional ISS con suministros y equipos imprescindibles, Cabe recordar además que el lanzamiento fue suspendido por el fallo de un sensor del nivel combustible que los ingenieros de la NASA lograron reparar. Y este viernes el gobierno nacional emitió un decreto en el que se le dio un revolcón al mercado del cannabis en nuestro país. Uno de los principales cambios que se incluyó en la medida es el de permitir la exportación de la flor seca, pero solo como uso medicinal. El objetivo de este decreto es incentivar el mercado del cannabis en términos de reactivación, de generación de empleo, pero también en términos de desarrollo industrial. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Pablo Pombo, el exgerente general y cofundador de Colombian Organics. Gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla la 7? Muchas gracias a todos por la invitación. Sí, Pablo, ¿cómo toma la industria del cannabis medicinal este decreto emitido por el gobierno nacional? Pues en general muy positivamente, llevamos dos años participando activamente en mesas técnicas para actualizar el marco regulatorio, buscar una mejor competitividad en la industria a nivel global. Hemos podido llegar a un escenario concertado entre gobierno y empresarios que sin duda nos pondrán un nivel bastante más alto de competitividad. Así como se abren más puertas, se aplican mayores controles en ciertos procesos, con lo cual todos estamos de acuerdo. Y la perspectiva y visión es bastante positiva en términos generales y desde la posición de Colombia en Organics, a la industria le hacía falta la posibilidad de entrada a nuevos mercados y categorías, como por ejemplo la nueva posibilidad de exportar flor seca como producto final o la entrada a nuevas categorías como bebidas y alimentos. Sí, Pablo, ¿por qué representa un avance para la industria del cannabis justamente la autorización de la exportación de la flor seca para uso medicinal? La flor es el producto más recetado y con mayores ventas en Estados Unidos, en Suiza, en Canadá, en Alemania. En términos de mercado global representa más del 50% de las ventas a pacientes indispensables. Vemos, por un lado, que siendo el producto más vendido en mercados más maduros, Colombia teniendo las condiciones climáticas y geográficas ideales, además de décadas de experiencia en el cultivo de flores de corte, genera un impacto bastante grande para nosotros como empresarios y como industria. Para darles un ejemplo, Canadá exportó más de 170 millones de dólares de flor seca en los últimos dos años. En 2020, solo Alemania importó flor seca con valores superiores a los 90 millones de dólares y era un mercado que nos estábamos perdiendo. Es una gran alternativa para que pequeños y medianos productores, además de todas las empresas enfocadas en el vertical del cultivo, podamos recibir ingresos en el corto plazo llevando un producto final desde el cultivo al paciente. Pablo, ¿cuáles son los pasos que se deben dar para que esta industria continúe y siga creciendo en nuestro país? Yo creo que la respuesta viene por dos lados. Por un lado, el lado gobierno y por otro lado, el lado de los empresarios y productores licenciados. Por el lado del gobierno, para que este decreto sea implementado en un 100%, hace falta que el gobierno no pierda tracción y que las resoluciones que terminan de reglamentarlo sean expedidas, idealmente en un plazo menor a seis meses. Para la exportación de flor se está muy importante apoyo de actores como Mi Justicia e Ítica, el mismo apoyo que nos han dado para darle celeridad a la expedición de la reglamentación. Para la categoría de bebidas y alimentos, es muy importante que el INVIMA pueda dar siguientes pasos en su reglamentación. Por el lado de los productores, seguir muy enfocados en calidad y un nuevo foco mucho más estricto a la hora de seleccionar las semillas para comprar y sembrar. Pues la cantidad de THC permitido en Colombia es menor que la mayoría de los países. ¿Qué quiere decir esto? Que toca buscar la semilla para sembrar, que tenga acceso a esos mercados internacionales. Los siguientes pasos es un poco seguir con persistencia, resiliencia que hemos tenido y ojalá tener un apoyo que nos ha dado el gobierno, seguirlo teniendo para que la reglamentación sea válida en menos de un año poder estar exportando. Claro, sin duda alguna una industria con mucho potencial también para la economía del país. Pablo Foc Pombo, gerente general y cofundador de Colombian Organics. Gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Muchas gracias. Bueno, vamos a nuestra siguiente pausa, pero no se desconecten que ya regresamos con más temas de actualidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Daniela y televidentes, un balance entregado por la gobernación de Antioquia indica que al casco urbano habían llegado ya hasta el domingo pasado 2.311 personas de 967 familias buscando, por supuesto, protección y refugio ante las presiones y las amenazas. Ya se habla hoy de más de 3.700 personas y es posible, lamentablemente, que esta cifra aumente en las próximas horas. Para conocer los detalles de lo que está sucediendo en el municipio de Ituango, nos conectamos a esta hora con Carla Giraldo, periodista de Radio Nacional y también habitante del municipio. Carla, buenas noches, un gusto tenerla con nosotros hoy. Sí, muy buenas noches. La situación es compleja en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia. Desde el jueves 22 de julio, un fuerte vendaval azotó a esta población, dejando más de 500 familias damnificadas. Pero esta situación agravó con la llegada de por lo menos 3.000 campesinos de sus veredas, quienes dejaron sus territorios, sus parcelas, por amenazas de grupos al margen de la ley. Y solamente hasta hoy fue posible que llegaran las ayudas humanitarias para atender a esta población que permanece albergada en un colegio de esta localidad y también en las sedes educativas. Ellos piden regresar muy pronto a estos territorios porque dejaron solos sus animales de corral, ellos dejaron solos sus cultivos e incluso aseguran que las pérdidas son millonarias. Hoy, incluso la gobernación de Antioquia aumentó hasta en 100 millones de pesos la recompensa por los presuntos responsables de este desplazamiento masivo aquí en el municipio de Ituango, norte de Antioquia. Así es, Carla. No solo el abandono y tener que dejar salir y dejar sus cultivos y sus animales, sino también el arraigo, su techo, su hogar. Carla, usted que ha podido hablar con la población desplazada, ¿qué le han podido contar? ¿Cuál es la situación en sus lugares de origen? Bueno, la situación es bastante triste, bastante lamentable. Ellos lo único que quieren es regresar a sus territorios. Ellos incluso manifiestan que ni siquiera saben por qué están acá. Lo único que ellos manifiestan es que recibieron una llamada por parte de un grupo al margen de la ley quien les ordenó salir de este territorio. Pero ellos dicen, no sabemos ni por qué estamos acá, estamos pasando necesidades. El municipio no da abasto con las ayudas humanitarias que ellos requieren. Están albergados en salones. Si hay lluvia, ellos se mojan. Sus mascotas están en condiciones muy deprolables. Hay niños, hay mujeres embarazadas. También hay adultos mayores, personas en condiciones de discapacidad. Incluso hace muy poco se realizó una jornada de vacunación contra el COVID-19. Algunos campesinos pudieron acceder a esta vacuna contra el COVID-19. Y lo único que ellos manifiestan es que quieren regresar cuanto antes a sus territorios. Ellos no se explican, aseguran por qué están aquí hoy desplazados. Sí, Carla, pues sin duda alguna dos problemáticas bastante graves. El tema ambiental, la crisis que están viviendo y también la llegada a diario de más personas. ¿Cómo está manejando el gobierno local y el gobierno departamental esta grave y difícil situación? Sí, la situación es bastante compleja, es bastante lamentable. Según el alcalde de esta localidad, Mauricio Mira, pues hace poco se cerró el censo de las familias desplazadas que cerró en más de 3.000 campesinos. Y como lo mencionaba, pues a esta situación se suma la temporada de lluvias que azotó fuertemente a esta población, aseguran los habitantes de esta región que jamás en la historia de Ituango se había presentado un vendaval de esta magnitud que dejó más de 500 familias damnificadas. Y precisamente pues hoy llegaron esas ayudas humanitarias con las que se espera a reparar las viviendas afectadas. Pero cada vez se torna más compleja esta situación. Los campesinos lo único que quieren hacer es regresar a esos territorios. Han dicho las autoridades que se ha desplegado fuerza pública en la zona y que lo que están esperando es que los campesinos empiecen a retornar de manera voluntaria. Pero recordemos también que este municipio está totalmente incomunicado, dado que la fuerte temporada invernal afectó la vía principal en varios sectores. Hay pérdida de banca total, también hay afectaciones en algunas vías terciarias y se está mirando la posibilidad de habilitar una vía alterna por el centro poblado de Pascuita. Es una vereda que está aproximadamente a unas seis horas del casco urbano de Ituango y lo que se pretende es habilitar un tramo que conduce directamente a la hidroeléctrica. Esa sería a la hidroeléctrica Ituango. Esa sería una de las alternativas para que esta comunidad pueda salir de la crisis y así puedan llegar alimentos, ayudas humanitarias, porque otra de las situaciones que se está evidenciando actualmente es el desabastecimiento. En Ituango ya no se cuenta con gas natural, ya escaseó totalmente el combustible, la gasolina y algunos alimentos. Pues una situación humanitaria bastante compleja. Nosotros en RTBC Noticias continuaremos haciéndole seguimiento a la difícil situación que viven los habitantes de Ituango y por supuesto en su zona rural. Muchas gracias Carla Giraldo de la Radio Nacional por acompañarnos en ¿De qué se habla a las siete? Gracias a ustedes desde Ituango. Estaremos muy atentos para dar a conocer esta situación que se presenta debido al desplazamiento forzado de más de 3.000 campesinos y también esa emergencia generada por las fuertes lluvias. Hace tiempo que se fue de mí y por culpa del destino hoy la vi. Hace tiempo que se fue, se cumplen 10 años de la muerte de uno de los más grandes y polifacéticos artistas en la historia de la música tropical de nuestro país. Álvaro José Arroyo González, mejor conocido como el Yoe Arroyo, el 26 de julio de 2011 a las 7 y 45 de la mañana falleció el gran Yoe por un paro cardiorrespiratorio, Daniela. Pues Álvaro José Arroyo González, el Yoe Arroyo, nació en Cartagena el 1 de noviembre de 1955 y llegó a la música con apenas 12 años, chiquitico, y su aprendizaje se dio por oído porque no asistió a academia o escuela formal. Pasó por agrupaciones casi anónimas hasta que llegó la orquesta La Protesta que lo catapultó a nada menos que Fruco y sus tesos de donde saltó a The Latin Brothers. En 1981 fundó su propia agrupación a la que llamó La Verdad. Su nombre aparece en 26 álbumes musicales de orquesta ajenas y 24 con su propia orquesta. Recibió 10 congos de oro del Carnaval de Barranquilla, un Grammy latino, y el respeto, por supuesto, de millones de amantes de la música tropical colombiana. El Yoe se inmortalizó y su leyenda quedará por siempre en la cultura colombiana. Otra, otra noche, otra sin nuestro Yoe. Y estamos con Robert Tellez, el realizador de Conversando la Salsa para hablar de este grande, de Yoe Arroyo. Gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla, la Siete, Robert. Hola, Daniela. Muchas gracias por tenerme aquí para hablar de el más grande de la música tropical en nuestro país, Yoe Arroyo. Bueno, y precisamente del más grande, pues quisiéramos conocer cuál es ese legado musical y cultural que deja. Sin duda, algunas son muchas cosas, pero ¿cuáles son las fundamentales a propósito de los 10 años de haberlo perdido? Pues lo primero es decir que Yoe Arroyo falleció muy joven, 56 años de vida apenas, tenía mucho que dar, estaba en un momento muy importante de su carrera, pero esos 56 años le fueron suficientes para convertirse en el ícono de la música tropical de nuestro país en los últimos tiempos. Ya ustedes lo decían, en total entre sus participaciones con otras orquestas y lo que hizo con La Verdad, su propia agrupación, son más de 50 producciones discográficas, algo así como una intervención en más de 300 canciones, 100 de su autoría, es decir, Yoe Arroyo era un gran y un prolífico compositor, pero lo más importante yo creo es que son canciones que hablan de la cotidianidad, por eso el pueblo se identificó tan fácil con ellas y yo creo que lo más importante es que Yoe Arroyo nos ayudó a construir la memoria de nuestro país. Pues Robert, ¿cuáles son esas características excepcionales únicas y tal vez más importantes que Yoe Arroyo tuvo durante su carrera musical? José, pues yo creo que la palabra que mejor le cae a Yoe Arroyo es versatilidad. Yoe Arroyo fue un gran intérprete de todo el sonido caribeño, hacía muy bien una cumbia, se desempeñaba muy bien cantando porros, grabó boleros y lo hizo de una manera estupenda, sin ser salsero, pues logró consolidar grandes éxitos dentro de ese campo, el de la salsa, para dar un ejemplo, Rebelión, que es su obra cumbre, pues es una salsa de su propia autoría además, que dejó de ser un éxito desde el primer año de su lanzamiento para convertirse en todo un himno. Rebelión es una canción que hace parte de ese acervo musical de nuestro país. De manera que yo creo que una palabra para definir lo que significó, lo que representó desde lo artístico, Yoe Arroyo es versatilidad. Es un artista innato, porque como lo decíamos, pues no tuvo preparación académica alguna, así que tenía un don muy grande, pero yo quisiera que nos explicara Robert este fenómeno que no solamente pasa con el Yoe, sino con otros grandes artistas, y es porque la gente empieza quizás a valorarlo más o a entender más la importancia de estos artistas una vez mueren. Lastimosamente así pasa, se vuelven ídolos populares, comienza a valorarse su legado, su obra musical, comienza a entenderse. Yoer Arroyo era un adelantado de su época. Muchas de las obras musicales que dejó, sobre todo en su época en la que pasó por la compañía Sony Music, hasta ahora se está entendiendo. Yo creo que hay que ir nuevamente a esas grabaciones para poder entender un poco el adelanto musical que tenía. era un ser maravilloso, sin duda dotado de un talento natural, y por eso Yoer Arroyo inclusive llegó a ser considerado como el sonero del mundo por la calidad de su arte. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo y aún lo seguimos disfrutando, su música llega a todos los rincones de nuestro país y por supuesto a varios países del mundo. Muchas gracias Robert Tellez, realizador de Conversando la Salsa en Radio Nacional por acompañarnos en De qué se habla a las siete. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya saben, a escuchar mucho Yoer Arroyo porque de alguna manera hay que mantener viva ese gran legado que nos deja este maravilloso artista, José. A honrar su memoria, por supuesto. A honrar su memoria. A bailar un poquito, a escuchar. De hecho, ahorita ya voy a poner más en el playlist. Uno se va olvidando, pero ahí están siempre para recordarnos que Yoer Arroyo es un gran. Sí, así es. Bueno, pues nos volvemos a ver mañana a las siete de la noche. Ustedes, gracias por acompañarnos. Que descansen. Chao.